El lobo se los come ¿Pensaron que dañando las fuentes de energía acabarían conmigo? Pendejos Acabé con muchos de sus amigos, eran débiles como ustedes Acabé con dimensiones que ustedes no pudieron proteger Ahora solo hay una opción para salir de aquí y esa opción es muriendo Me costó mucho encontrarlos pero movieron mal una ficha Gracias Iván y Junkie, con sus fechorías me dieron la ubicación de todos Ahora, tomaré sus cuerpecitos y por fin, lograré conquistar todas las dimensiones sin que ustedes estorben Güero, tu padre estaría orgulloso pero siempre elegiste mal En fin, es hora de morir Ay, Majoso, no me hagas esto Uy, uy, uy ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? No veo Te he comido Ay, mamá Ay, chulo, venme Ay, chulo, venme Ay, chulo, venme Ay, chulo, venme ¿Qué demónos en quitar? ¿Qué demónos en quitar? Tengo mucho frío Por tu cuerpo Mamá Ey, si nos juntamos todos ¿No sería mejor? Por si nos sale algo Adiós Güero ¿Qué ha pasado? Perdóname, güero Yo no sabía lo que hacía Ya vi que no subiste ¿Pero es un desgraciado, hermano? Eres un desgraciado, hermano Perdón, chicos No sabía lo que hacía, de verdad Esos que tienen poderes, por favor Póngalos Eh, escucho zombies Auxilio Ay, ay, ay No veo nada Eh, a mí no No veo nada ¿Hola? ¿Amigo? No, cuidado Que están pegando Entre nosotros ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Yo? ¿Qué demónos juntas? Escucho, puro Ay, madre Corre, corre, corre 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 No veo nada ¿Qué es eso? No veo nada Estoy ciego No, yo aquí ¡Aaah! Aparte, aparte, cerdo Uy, uy, casi atacó a Nacho, eh Casi atacó a Nacho ¡Ay, madre mía! Ay, madre mía Ay, madre mía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, madre mía! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Júntense! ¡Júntense! ¡Más bichos! ¡Más bichos! ¡Ay, santo cielo! Aparecieron demasiado... ¡No soy enemigo yo! Amigo, no enemigo. ¡Oh! Me dio un perro ganado. ¡Mueran quemados! ¡Sí! ¡Que se mueran! ¡Que se mueran! ¡Ven! ¡Sí, chicos! ¡Muera! ¡Entre dos! ¡Entre dos! ¡Entre salud! ¡Venganse! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ponela! ¡Ponela! ¿Esto traes vida? ¡Eso! ¡Gracias chicos! ¡Gracias! Serían dos pesitos. ¡No! ¡De nuevo! ¡Iba a aparecer con toda la vida! ¡De nuevo! ¡Iba a aparecer con toda la vida! ¡Tanto aquí tardamos quitándole vida, ¿no? ¡Ay, qué larga! ¡Sí, sí, sí! ¡Era como un quinto! ¡Cabecito! ¡Sí! ¡Mira! Prefiero que aparezca... ¡Ahora está saliendo fuego! ¡Cabecito! Ya parezca el crucero. Oh ¡Dale, dale, dale! ¡Estamos quitando suficiente! ¡Oh! ¡Es una polvo de hielo! ¡Es espectacular! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Quién le tiene la verdadera! ¡Eres un montón! ¡No te lo hayan ganado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me se pegó! ¡De la enredadera! ¡Dale! ¡Hace que se le vaya! ¡No te lo hayan ganado! ¡No te lo hayan ganado! ¡Vamos! ¡Vamos gente! ¡Ya lo tenemos cerca! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Bemotong! ¡Vamos! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Bien! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Ayuda! ¡Voy! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y ya que te quedaste sin fuerza, solo tenía una opción. Dos años y medio, intentando capturarte. Dos años y medio, donde conocí gente maravillosa. ¡Gracias por ver el video! Y como siempre digo, es la hora de morir un poco. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!